Tal como te dije, tal como te anticipé, comienza un nuevo segmento, un nuevo micro aquí en Somos ECO. Vamos a hablar de astrología, de tarot, de magia, de cuestiones que atañen a lo esotérico para cambiar y transformar tu vida desde lo espiritual. Y para eso tenemos una mega ultra experta, un ser que vibra altísimo y que nos va a brindar los mejores, los mejores consejos, los mejores conceptos, los mejores tips acerca de todo esto que te estoy contando. Te llevamos, que la tengo acá en el estudio, a Natalia Artis. Hola, buenas tardes, soy artista Natalita y estamos acá para hablar de psicomagia con el doctor Jodorowsky, que nos acompaña con el tarot. Este señor Jodorowsky con Marian Costa, hablan de la metageneología. La metageneología es una ciencia que estudia los comportamientos de los otros con respecto a nuestro árbol genealógico, cómo el ser humano se va desarrollando a través de los procesos que le toca vivir en la vida y la metageneología está asociada como un proceso de desarrollo, de curación, del dejar ir, del poder asumir nuestras partes blandas, nuestras partes duras, nuestras partes oscuras, nuestra parte de luminosidad. Alejandro, en su repertorio, habla de la psicomagia como un acto que viene desde la mente, traído desde el más allá, desde el astral, de lo que tiene que ver con algo que nosotros no podemos ver, algo abstracto. Se toma la idea general, se baja la información a la tierra, convirtiéndola en algo concreto. Tenemos un deseo, entonces, para poder manifestarlo, Alejandro Jodorowsky siempre hace hincapié en que ese deseo tiene que estar unido al corazón, a lo que nosotros albergamos dentro de nosotros como esencia. Cuando implementamos el camino de la sanación en el desarrollo personal, cuando abrimos una puerta, una llave a través del tarot, por ejemplo, descubrimos parte de nosotros que no las teníamos en cuenta. Entonces, si ustedes están con ganas de cambiar de planes de su vida, de mudarse, de cambiar de trabajo, de optar por una renovación personal, nosotros desde acá les sugerimos que puedan hacerse una consulta de tarot con alguien especializado. Hay un montón de terapeutas holísticos que están especializados en el tarot, tarot de Marsella, tarot de Raider y otros tarot que han sido modificados a lo largo de los años, de los siglos que se ha creado el tarot como herramienta terapéutica. El tarot no solamente indaga en nosotros como desarrollo personal, como un descubrimiento de nuestros dones, de nuestras capacidades, de la forma de accionar, sino también abre una curación con el árbol genealógico. Cuando uno, dentro de lo que se estudia como metageneología, estudiamos las raíces, las bases, nuestros antepasados, vemos en ellos un patrón que se repite en nosotros y que se nos dificulta cambiar, porque colectivamente tenemos un chip que viene desde nuestros antepasados. Entonces Jodorowsky y Marian Costa proponen una sanación o un dejarir a través de las constelaciones familiares, a través del tarot, a través de la carta natal, a través de distintas herramientas que el ser humano está dispuesto a tomar para cambiar en pos de algo mejor. Si hay algo que no te está gustando, si hay algo que te está incomodando, si hay algo que posiblemente en tu día a día no va acorde a eso que vos querés y te está provocando sufrimiento, nuestra sugerencia desde acá es que puedas indagar en nuevas herramientas, como por ejemplo el tarot, la carta natal, la metageneología, los registros akáshicos, las constelaciones familiares, un conjunto de herramientas que te van a posibilitar un cambio interno que se va a ver reflejado en el exterior. Hasta acá, muchas gracias, los esperamos en la próxima con más novedades de terapias alternativas.